muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministerio público solicitará en las próximas horas la imposición de medida de cohesión consistente en prisión preventiva contra 12 de los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la operación larva en coordinación con la dirección nacional de control de drogas de ncd además solicitará la declaración del caso como complejo entre los primeros arrestados figuran jorge luis erasme estrella uno de los principales colaboradores de la red criminal que en marzo del año pasado introdujo al país un alijo de 700 paquetes de cocaína floridrada traídos a bordo de una embarcación por la costa de ningua san cristóbal el organismo de persecución presentará ante un juez de la atención permanente de la jurisdicción de san cristóbal cargos contra maría mercedes ramón estrella sara estés ramona estrella luis ney erasme peña angelo espartaro rodríguez aria sony yo el italiano elisabeth espartaro rodríguez entre otros gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias